Hey que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video, recuerda que somos el team de Juanriel Correcaminos hoy vamos a grabar aquí en la marina, vamos a grabar lo que ustedes tanto se han preguntado los precios y las actividades que hay aquí en los cabos entonces hoy vamos a caminar un poco hacia la marina y saber los precios que ustedes quieren saber de motos, de racers, de caballos y también lo que es el paseo de ballenas y lo que es el paseo del arco, vamos a ver quién nos ofrece los precios más bajos qué personas nos ofrecen los precios más bajos aquí en la marina y vamos a dar un recorrido a ver cuál es la mejor opción que ustedes pueden tomar para venirse a disfrutar de las actividades aquí en Cabo San Lucas vámonos, vamos a caminar ah otra cosa amigos, vamos a presentarles mi nuevo sombrero que me regalaron el día de mi cumpleaños que la verdad que me gustó, me encantó, que es el sombrero del team del Correcaminos chequenlo yo soy el éxito la paloma me lo regaló amigos del team Correcaminos, yo soy el éxito para los que nos siguen en Instagram amigos ya el sombrero lo subí el día de mi cumpleaños y pues ahí si quieren seguirnos para ver las fotos que estamos subiendo chequen, váyanse a Instagram y suscríbanse Juanri del Correcaminos, aquí los esperamos vámonos, espero y les guste el sombrerito y si les gusta denle like ahí para hacer otro y poder regalarlo amigos el día que, si llegamos a cuántos suscriptores a cuántos likes? a los mil suscriptores a los mil suscriptores amigos ya nos saltan 400 si llegamos a los mil vamos a regalar un sombrero pero denle like a este video amigos vámonos amigos, Mario nos está ofreciendo el paseo en 500 pesos lo que es ballenas arco arco y si te quieres bajar a lo que es la playa del amor ahí te puede dejar y te puede recoger a las 4 de la tarde los recoges me cuenta que su barco tiene lo que es baño también puedes utilizarlo que la mayoría de las lanchas que nosotros hemos hecho no tienen baño entonces esa es una muy buena opción para poderlo hacer aquí con Mario Mario Pacheco aquí le vamos a dejar su número también y su tarjetita para si ustedes quieren hacerlo pueden llamar y reservar con Mario entonces pues vamos a seguir y esperemos sea el mejor precio y que ustedes decidan venir a hacerlo con él o ahorita estamos haciendo y vamos a recorrer y tú tienes el mejor precio pues igual que te vengan contigo y pues nada vamos a seguir ahorita estamos checando los precios como les digo de eso se trata nuestro video a mi se me hace muy bien porque este tiene baño entonces la mayoría de los entonces para el tour de ballenas que precio tiene el precio normal es un 600 a 700 pesos el arco son 200 pues ya serían 900 pero nosotros aquí lo dejamos en 500 pesos arco, ballena, bajada en playa opcional se quieren bajar luego vamos por ustedes 4 o 5 de la tarde se cierra la playa se recoca la gente pero un buen paseo a veces tratamos de garantizarla pero pues para qué le vamos a mentir es temporada de ballena la vas a ver porque la vas a ver es temporada así pero es garantizada y no la voy a tener eso la vas a ganar porque la vas a ganar es temporada enero contra marzo hasta mediados de abril enero 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 ok amigos pues vamos a seguir y esta es la primera opción que ustedes pueden tomar y pues si hay otras personas que nos den un precio por lo largo como dice el están en 800 pesos pero este vamos a seguir y esperemos y este sea el mejor porque es el primero y pues que también ustedes decidan realmente si quieren venirse con mario aquí les vamos a dejar abajo en la descripción les vamos a dejar su tarjetita y su número de teléfono si lo quieren hacer su número de captura hay unas embarcaciones muy pequeñas y a veces los muchachos lo hacen nomás muchos llegan a dame lo de 300 pero pues te llevan ahí nada más no te llevan a ver ballenas ven nomás la colita la ballena ya vámonos muchos se regresan molestos no nomás vemos la colita eso no es el chiste si vas a ver las ballenas te las completo a veces si está brincando una por allá pues vamos por ella para que se divierta pero a veces uno es maloso porque no pagan bien le hacen ese tipo de trabajo por eso mejor hay que cobrar lo que es hay que darle buen servicio entonces se la pasen bien ¿sale? ok Mario muchas gracias estamos parados ¿qué precio manejan ustedes para el paseo a las ballenas? pues dependiendo dependiendo obviamente de la cantidad de personas el precio oscila desde los 500 pesos hasta los 1.600 pesos hay que tomar en cuenta que siempre para toda la gente mexicana para nuestros paisanos siempre tenemos tarifas preferenciales siempre siempre obviamente para los que nos visitan en el extranjero bueno pues el precio es un poco más más elevado ah ok están entre los 500 y los 1.500 y también depende de la lancha ¿no? normalmente ahorita todos 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 normalmente hacemos el avistamiento de ballenas en un bote doble fondo de cristal que es donde se pueden apreciar también las especies de peces tropicales uno y dos nos ha tocado ver incluso debajo de las ballenas por el acrílico por el fondo de cristal nos ha tocado llegar a ver ballenas debajo de nuestros botes ah ok se olvide ajá y recuerden es Sea Sports Incabo se llama la empresa ok ahí estamos muchas gracias nos vemos gracias hasta luego pues amigos pues ya estamos ahorita les vamos a dar lo que son los precios de camellos que también muchas veces nos preguntan cuál es el precio de los camellos ahorita me están ofreciendo una promoción mi amigo Esteban también me está dando el precio de camellos ahorita que él nos diga y nos explique cuál es lo que que se hace en los camellos los camellos es una actividad muy tradicional aquí en Cabo San Lucas cuál se promueve el turista es una actividad que se hace en un rancho privado el cual se hacen no nomás los camellos se hacen también cuatrimotos racers en lo que consiste en los camellos es una actividad de cuatro horas cuál te incluye alimentos te incluye transportación te incluye un buen un buen ambiente la verdad igual conviven con otras personas en el cual la verdad tenemos el área protegida usamos lo que es protección en las manos igual que él llevamos un protocolo pues a como nos están elaborándonos para que lo llevemos igual el turista también es un costo cual te cubren unas entradas entradas son incluidas son dos mil quinientos por dos personas son actividades que es la verdad que pueden aprovechar o están en promoción hasta el dos por uno por ese precio ya están cubiertos todos los costos el cual incluye las comillas y transportación igual sería un placer un día de estos virlos por acá ¿los dos mil quinientos pesos va incluido ya la entrada o todavía? sí, claro entradas todo entraba el parque antes no se hacía ese costo no se cobraban las entradas nada más la pura actividad y pues ya se hacía lo que se iba a hacer pero ahora nos han llevado un protocolo más diferente y están cobrando lo que son las entradas pero ya en ese precio que tú me estás dando de dos mil quinientos ya incluye la entrada sí, ya todo porque después hay un problemilla ahí de que me dijeron que las entradas ya estaban pagadas y todo eso pero en este precio de dos mil quinientos pesos por dos personas ya va incluida la entrada todo ya todo cubierto ok pues este es el precio que nos está dando de los camellos amigos él es Esteban lo encuentran aquí en esta área de la marina a un lado de lo que es este Puerto Paraiso la salida amigos pues estamos aquí con una compañía que ya hace mucho tiempo nos patrocinó y la verdad que a nosotros nos gustó bastante en Batur ahorita les vamos a dar el precio de lo que es ballenas en aquel tiempo nosotros no hicimos ballenas hicimos lo que fue el arco entonces ahorita les vamos a dar lo que es el precio de lo que es ballenas lo que incluye y pues realmente el tiempo no sé cuánto tiempo sea pero aquí nuestro amigo nos va a decir cuánto dura el recorrido y qué es lo que se tiene que hacer el precio para el avistamiento de ballenas para nacionales siempre y cuando tengan su credencial con nosotros particularmente es de 900 pesos las personas locales porvinientes de nuestra zona de Baja California Sur siempre y cuando tengan su credencial de nuestra zona tienen un costo especial solamente de 600 pesos para que vengan a visitarnos les damos toda la preferencia a nuestra gente de México a nuestra gente local estamos para servirles nacionales otro precio así es 900 se maneja así es y es la de lancha de cristal o no es otra normal son embarcaciones tradicionales de fibra de vidrio de fibra de vidrio exactamente las embarcaciones transparentes nuestras embarcaciones de acrílico por el momento estamos haciendo únicamente paseos dentro del interior de la marina así es bueno amigos pues este es el precio y estas son las actividades de EmbaTour si ustedes quieren checar más de la compañía y cómo llegar que así lo hicimos aquí les vamos a dejar el enlace del video para que se vayan a verlo aquí les va a aparecer entonces chequen ese video que también está muy padre el recorrido que hicimos ese fue en lancha de cristal fue lo que es el arco de Cabo San Lucas entonces de ahí nos regresamos pero la verdad valió la pena está muy padre y los invitamos a que se vayan a disfrutar con EmbaTour estas actividades pues vamos a seguir amigos ahorita nos vemos y vamos a seguir caminando un poquito más adelante estamos con ustedes nos vemos vénganse a disfrutar de Cabo San Lucas listo amigos esta es la lancha de EmbaTour la que los lleva a lo que es las ballenas y esta es la que los lleva a lo que es el arco amigos aquí tenemos servicio de yates privados tenemos pesca deportiva los paseos al arco los famosos paseos al arco consisten en 45 minutos te vamos a conocer la colonia de liones marinos la coda del pirata te vamos a las fotos en el arco es un tour de 45 minutos después del recorrido te vamos a dejar en la playa del amor y ahí es donde puedes caminar puedes hacer snorkel bañarte es un tour muy famoso en los cabos que lo puedes encontrar aquí en la marina entre un aproximado de 300 a 600 pesos depende de la embarcación y las personas y pues aquí estamos para servirles mi nombre es Hugo estamos en Lorencillos y ánimo lo pueden seguir en mi página de facebook también como Not Bad Days Tours ahí tenemos buenas promociones también para toda la gente local y nacional y extranjera así es te voy a cobrar 400 pesos por persona 400 pesos por persona dura dos horas de ballenas dos horas y ya que miran las ballenas dura 45, 50 minutos y duran las ballenas de regreso ya miramos el arco los los marinos la playa del amor y nos podemos bajar un rato una hora dos horas en la playa del amor no podemos más tiempo en 350 vámonos 350 pesos por persona por persona por persona ya es lo menos no te puedo cobrar menos me bajé mucho ya 350 pesos por persona son dos horas de actividad de las ballenas y ya pasamos el tour capitán busca a las ballenas las encuentra de 45 a 50 minutos ver las ballenas tomar foto y video de regreso ya entramos a las piedras rocosas que es la piedra del pelícano entramos al arco a tomar fotos vamos a la playa del amor si gustan bajarse una hora dos horas y si no nos regresamos hacia la marina o al medano es por el mismo precio 350 son 3 horas y media tiene equipo para enorquear en la área protegida tiene callas van a estar más a gusto en este bebida bebida con alcohol y sin alcohol también y aparte tenemos solo 4 personas para un barco grande ¿qué precio tiene? ¿qué precio tiene panero? 700 700 dice que se lo deja todo incluido bebida comida y 3 horas y media con equipo de enorque todos vamos a hacer el mismo tour nada más que este como son más horas vas a ir a la playa ¿cómo se llama? de Santa María es un área protegida para enorquear el barco lo tenemos ahí enfrente ¿qué es el? es el ECOCAC la princesa también tenemos son dos barcos iguales ahorita a la una de la tarde 700 bebida comida equipo de enorque el arco los marinos ballenas todo ok es el ECOCAC hola soy Wally Parilla hoy les vamos a platicar un poco sobre la actividad de cuatrimotos lo que queremos saber amigos y lo que ustedes también quieren saber es el precio de las ATVs y lo que se puede hacer en el área de Migriño se hace la actividad el área de Migriño la compañía con la que yo trabajo te maneja cuatro diferentes actividades que es el tour de camellos caballos alrededor de la playa son desiertos dunas y terminan en la playa también tienen lo que es el tour de racers o cuatrimotos que lo puedes hacer en el mismo parque son actividades que duran alrededor de dos horas dos horas ¿te incluye la transportación? en cualquiera de los tours te incluye transportación ida y vuelta las salidas son 9, 12 y 3 de la tarde o a excepción de miércoles lunes, miércoles y viernes que tienen un cuarto horario que es para el atardecer que se tiene transportación a las 4 y media vas terminando alrededor de las 7 y media 8 de la tarde ¿qué precio manejan para las ATV? para las ATV el precio normal es de 130 dólares o su equivalente que es 2,600 pesos pero ahorita hay muchas promociones donde puedes agarrar hasta un 2 por 1 o muchas cosas más les aclaro que la actividad les aparte de lo que es ese precio sea en promoción o no es aparte una entrada al parque que es de 20 dólares porque es un área natural protegida ok ese es el precio de las ATV lo que también la gente mucho le interesa es el precio del camello muchas veces me preguntan ¿cuáles son los precios de camello? el camello cuesta 95 dólares o alrededor de 2,000 pesos igual se te puede conseguir promociones de un 2 por 1 ¿igual tienes que pagar entradas? en todas las actividades se tiene que pagar una entrada una entrada de? 20 dólares 20 dólares por persona sí ¿alguna restricción que tengan ahí para poder ir y que al rato no te regresen de allá que tú quieras hacer otra actividad o algo? ¿dentro del parque? ajá pues la única restricción es para hacer las actividades no deben llegar en estado de ebriedad y si quieren grabar la única manera de grabar por su propia cuenta es llevando una cámara GoPro no dejan entrar celulares no dejan entrar celulares y tampoco solamente la GoPro que te la pongas así es debe en el pecho o en algún casco que puedas usar ok amigos este es el precio que Walter nos está dando igual aquí le vamos a dejar su número de teléfono si quieren contactarse con él lo que es cualquier actividad lo que él acaba de nombrar y también lo que son paseos en lancha ya que tenemos varios datos para actividades de ballenas lo que es el tour a la bahía o snorkel tenemos diferentes opciones nos ajustamos a cualquier presupuesto ok pues aquí le vamos a dejar su número de Walter también lo buscan en la descripción vamos a dejar su número de teléfono para que se contacten con él y pues realmente a él ya lo conocemos de hace mucho tiempo igual es de confianza pueden llamar con él y checar los precios con él más que nada las promociones también las promociones nos vemos amigos creo que aquí cerramos el video amigos nos vemos esperemos nos sigan le den like al video si les gusto de todos los precios y cualquier otra cosa que ustedes quieran saber déjenos en sus comentarios síganos en facebook e instagram yo soy Juanriel Correcaminos y nos vemos saludos recuerden sean el éxito porque yo porque yo soy el éxito que tal amigos pues hemos terminado este video esperemos si les haya gustado realmente ahora sí que los precios ustedes los checaron aquí en nuestro en nuestro video cada quien te da diferentes precios te dan diferentes precios unos muy altos otros muy bajos y pues ustedes deciden en qué en qué lancha irse ya vieron que nos estaban rentando una en cuatro mil pesos los cinco las cinco personas lo que es el team por dos horas ir a ver las ballenas y tirar un poquito lo que es la caña aquí les vamos a dejar el número de esta persona que pues se me hizo también un poquito se me hizo bien el precio porque pues es un tour privado y pues nadie te va a molestar no ahí puedes hacer lo que tú quieras te puedes subir a lo que es el área del barco arriba es un tour ya más más padre que ir en otro barco varias personas amigos pues ustedes deciden en qué compañía y con quién irse a disfrutar y ir a gozar de lo que es el barco hay unos que lo dan en 150 unos en 200 entonces ustedes váyanse con la mejor opción ustedes deciden y pues nada si ustedes vienen sigan buscando el mejor precio de los que nosotros les estamos dando aquí a lo mejor lo pueden encontrar un poco más barato pues nos vemos amigos ustedes deciden venganse a disfrutar de Cabo San Lucas venganse a disfrutar de las ballenas que hoy es tiempo de ballenas ya muchas personas ya les dieron explicación entonces no hay más que decir nos vemos hasta la vista hasta la vista